¡Ya tengo las palmas! No escucho nada. Vamos, que es la última. Al menos la última no es esta, eh. Después sigamos, ya lo hicimos. Vamos a hacer el experimento. Vamos a bajar bien bajito. Ahí está, mirá. Vamos a ir subiendo. Sí, como debe ser, hay que arrancar siempre despacio y darle con todo de final. No puede ser al revés nunca. Así que vamos despacio, a ver. A ver si... Ahí va. Más golpea. Sube la red también. Sube las palmas. Vamos. Vamos. ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!